Los 7 mejores ejercicios para agrandar tus bíceps en el gimnasio KUL con barra Si te gusta nuestro contenido no olvides regalarnos un like y suscribirte KUL alterno con mancuernas KUL predicador con barra KUL inclinado KUL martillo KUL martillo en polea baja KUL en polea baja a una mano ¿Cuál es tu ejercicio de bíceps favorito? Si os ha gustado dejarnos un buen like Aquí os dejamos otros videos que seguro os van a resultar interesantes ¡Suscríbete al canal!